Buenos días, el Señor les bendiga muy ricamente a todos los hermanos y amigos que están escuchando a través de este medio, sobre todo pues a la Iglesia, a la Gran Comisión de la Ciudad de las Tablas. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos aún en medio de la prueba, en medio de la situación que estamos atravesando, pero sabemos que el Señor está en su trono. Bueno, en esta preciosa mañana de domingo, queremos saludar pues a todos los amigos, a toda la Iglesia, a la Gran Comisión. Damos gracias a Dios por ellos, porque en este momento pues esperamos que estén trabajando cada uno en sus casas, porque estamos tratando de ser obedientes a la Palabra de Dios. Nosotros estamos viviendo en una situación de los últimos tiempos, pero eso debe ser también motivo de preparación para la Iglesia, motivo de, en cierto sentido, de esperanza y gozo, porque el Señor viene. El Señor ha prometido en su palabra venir nuevamente por una Iglesia santa, una Iglesia que va a ser perfeccionada, porque Él ha prometido perfeccionar la buena obra que ha iniciado. Y Él también dijo, yo edificaré mi Iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. La Iglesia sigue siendo edificada, están en su casa alrededor de 20 grupos de hermanos reunidos en familia, compartiendo el mensaje que ya le enviamos en esta mañana. Ellos van a ser como si estuvieran en la Iglesia, en el templo. Van a estar alabando al Señor, sobre todo orando, orando a Dios también, no solamente por la Iglesia, sino también por los gobernantes, por el Presidente de la República. La Biblia nos enseña que debemos orar en todo tiempo y orar por las autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quiero compartirles, porque el Señor es el mismo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y hoy más que nunca debemos mantenernos pegados a Él. Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Así que necesitamos mantenernos pegados a Él. Debemos seguir con la palabra de Dios, estudiándola. Les recuerdo esa declaración espiritual que decimos cada día que llegamos al templo, procuramos pronunciar esta declaración espiritual, porque sabemos que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el libro de Dios. Y podemos hacer esa declaración, recuerden, también procurar memorizarla, porque el Señor dijo que debemos retener lo bueno y desechar lo malo. Y yo creo que es buena esta declaración, así que si tienes una Biblia ahí en tu mano, puedes tomarla y declarar conmigo lo siguiente. Esta es la palabra del Dios viviente. Esta es la verdad absoluta de Dios. Es indiscutible e incuestionable. Declaro que yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Declaro que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Declaro que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Esta mañana mi espíritu será entrenado, renovado, transformado y conectado a mi destino y a mi propósito. Declaro que después de escuchar la palabra de Dios, no seré igual en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bendición, amados hermanos, aquí lo primero que quiero compartirles es que el Señor sigue sentado en su trono y él tiene cuidado de su pueblo, él tiene cuidado de su iglesia. El Señor dice en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos protege. El Señor dice no temas. Esta palabra no temas aparece en la Biblia innumerable de veces porque el Señor quiere evitar que nosotros tengamos temor de las situaciones que se presentan. Dice la Biblia que el que conoce a Dios realmente no teme. El que teme no ha conocido a Dios. Y hacia allá vamos tratando de conocerle cada día a través de la palabra. Sabemos que estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos peligrosos, dice la Biblia también. Pero de todas, de todas las situaciones que se nos enfrenten en esta vida, si nosotros confiamos en el Señor, de todas ellas nos librará el Señor. Hay otro versículo que quiero compartir en Lucas 12, 32. El Señor dice no temáis manada pequeña, hablándole a la iglesia, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El libro de Filipenses también, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, la palabra del Señor es una palabra que creo que se lo sabe ya, se lo ha memorizado la iglesia, que dice que por nada estemos afanados o afanosos, por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios. Por nada debemos preocuparnos, dice el Señor a través del apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. En lugar de preocuparnos, debemos orar. Dice, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Señor nuestro. Son palabra de Dios todos estos versículos que estamos compartiendo para animarles porque el Señor el Señor quiere que nosotros tengamos confianza en Él. No pierdas la confianza. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta para pasar esta prueba momentánea que estamos atravesando es que pongamos en práctica lo que el Señor nos ha enseñado. Oremos mucho. Procuremos seguir estudiando la palabra. Oremos mucho por la familia. Qué bueno que están compartiendo la mayoría de los hermanos, prácticamente el 99%, están reunidos en casa compartiendo la bendita y santa palabra del Señor. Ahí tenemos niños adorando al Señor, jóvenes, adultos y ancianos porque tenemos que compartir la palabra, tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado por mucho tiempo. No solamente es oír la palabra sino también ponerla en práctica. Así que en esta mañana les exhortamos a orar por la familia, orar por la iglesia, por todos los hermanos, por todos los pastores de las diferentes denominaciones, orar por los líderes de las asambleas de Dios, orar también por Panamá, el presidente de la República. Hay que orar para que tomen buenas decisiones en todo lo que tiene que ver con las leyes aquí en Panamá para que también sean leyes que sean aprobadas por Dios. Debemos orar no solamente por Panamá sino también por el mundo entero que está atravesando, estamos atravesando por esta ya llamada pandemia que tiene que ver con el coronavirus. Sabemos que muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas nos librará el Señor. Atendamos las recomendaciones dadas por nuestras autoridades del gobierno. La Biblia dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque los que no se someten o no obedecen a las autoridades acarrean condenación. Así que procuremos someternos y por eso estamos hemos cerrado los cultos en las iglesias porque una de las cosas que debemos hacer es no dice que no debemos estar reunidos no se permiten aglomeraciones de personas debemos cuidarnos lo más posible estar en casa lavarnos bien las manos frecuentemente son recomendaciones que da el ministerio de salud y nosotros como hijos de Dios debemos ser los primeros en obedecer y exhortamos a toda la comunidad santeña tableña y a toda la república de Panamá y el mundo entero también someterse a las recomendaciones dadas por el ministerio de salud lavarse bien las manos con frecuencia saludar la distancia evitando el contacto con las manos los abrazos y los besos y evitar las aglomeraciones estas son parte de lo que debemos hacer debemos evitar salir a las calles salir a menos a menos que sea una necesidad urgente pues salir a los supermercados a comprar lo necesario pero debemos procurar mantenernos en casa esas son las recomendaciones hasta que pase esta situación que esperemos pronto el señor de solución a este problema pronto Dios iluminará a estos científicos que están estudiando verdad el caso para dar la solución una vacuna que el señor ilumine a los investigadores en este momento para que tengamos pronta respuesta y podamos salir de esta situación que estamos viviendo pero yo sé que todo todo ayuda bien a los que aman a Dios la palabra de Dios no 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 se equivoca es la verdad el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 verso 28 porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados así que no temáis porque el señor tiene el control de todo todo lo que Dios permite es para bien otro punto que queremos compartir brevemente con ustedes amados hermanos y todos los que están escuchando a través de esta de este medio de comunicación es que el señor está pronto a venir el señor viene por una iglesia santa y sin mancha y sin arrugas lo dice la palabra una iglesia y por eso la está preparando a los jóvenes a los niños hay que instruirlo en el conocimiento de la verdad estamos seguros que el señor nos guardará de esta situación que estamos atravesando pero mire lo que dice Apocalipsis 3 10 es muy importante que nosotros pongamos en práctica la palabra para que podamos escapar de todas las situaciones que vienen a este mundo esto es el asunto del coronavirus es una de las señales que estamos viviendo delante y estamos viendo delante de nosotros de que el señor viene Apocalipsis 3 10 dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra esto no nos sorprende esto que está ocurriendo estas cosas están escritas desde hace alrededor de 2000 años el libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan una revelación que Dios le dio y hablando a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3 verso 10 recomienda dice por cuanto has guardado han guardado esto nos habla a nosotros de que debemos guardar la palabra tiene que ver con obedecerla no solamente leerla no solamente creerla sino que hay que obedecerla y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra es aquí dice el Señor yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona una de las cosas que tenía esta iglesia es que no se avergonzaba del evangelio una de las cosas que podemos ver en la iglesia de Filadelfia es que el Señor le dice también más arriba en el capítulo 3 versos 7 y versículo 8 el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia que por cuanto han guardado la palabra él ha puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar por cuanto ha guardado la palabra y también no ha negado mi nombre dice el Señor entonces es importante que nosotros como iglesia en el día de hoy guardemos la palabra y también no neguemos el nombre del Señor el apóstol Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree así que no te avergüences de seguir hablando del Señor es hora de levantarnos y hablar de que en Jesucristo está la solución al problema estoy seguro que Dios guardará a todo aquel que obedezca la palabra de Dios porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta todo lo que está escrito se cumple el Señor dijo en una ocasión ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido así que todas estas cosas vendrán miren lo que dice el capítulo 21 del libro de Lucas verso 36 una vez que el Señor da las señales de lo que ocurrirá antes de su venida el Señor habla de terremotos de maremotos de de pestes de enfermedades de todo tipo de todo lo que está ocurriendo en en la actualidad hace alrededor después de dos mil años que el Señor escribió esto a través del apóstol de Lucas que era un médico y mire lo que dice Lucas versículo 36 del capítulo 21 le recomienda a la iglesia al Señor realmente el que dijo estas palabras fue nuestro Señor Jesucristo pero las escribió el evangelista Lucas y dice así vela pues vela pues en todo tiempo orando que seis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre todas estas cosas están señaladas o están escritas desde hace mucho tiempo todo lo que va a ocurrir antes de la venida de el Señor por su iglesia así que todo lo que está ocurriendo son señales de que el Señor viene por una iglesia santa sin mancha el Señor es el único que puede quitar el pecado del mundo es el único que puede quitar el problema que trae maldición a esta tierra que es el pecado por eso es importante que podamos conocer de la Biblia es importante estudiarla felicitamos a la iglesia a la gran comisión a los líderes que y también a todos los hermanos que están tomando en serio que no podemos en este momento reunirnos en la congregación allá en en el templo pero lo estamos haciendo en casa con nuestros hijos desde hace mucho tiempo el Señor también nos ha venido hablando de reuniones que debemos hacer en las casas también es conocido por todos que la iglesia primitiva se reunía en las casas también en el templo pero por lo general estaban reunidas en las casas casualmente en la casa de Cornelio cayó el Espíritu Santo en una ocasión que estaba el apóstol Pedro hablando la palabra a un grupo de hermanos y amigos de Cornelio que se habían reunido eso está en el capítulo 10 del libro de Hechos que habla pues de que este hombre llamado Cornelio estaba orando y Dios le reveló a través de un ángel que mandara a buscar a Pedro y Pedro vino a la casa y ahí estaban en la casa reunidos compartiendo la palabra y en ese lugar Dios derramó también el Espíritu Santo como evidencia también de que Dios estaba agradado de lo que estaban haciendo en las casas yo no tengo la menor duda de que en estas reuniones que se están realizando en cada una de las casas los hermanos Dios derramará de su Espíritu Santo y por último queremos también que pedirles pues que oremos y procuremos alcanzar también al mundo para Cristo Dios está interesado en todas las personas hay mucha gente que no le conoce hay mucha gente que están pasando esta situación de del coronavirus y no saben que hay un Cristo glorioso no saben que hay un Dios que tiene todo el poder para librarnos del mal recordemos la oración que hizo que recomendó Jesús como modelo el Padre nuestro recordemos orar el Padre nuestro pero a conciencia el Señor dijo ahí que cuando oremos procuremos tomar esa dirección Padre nuestro estás en los cielos ahí reconociendo que Él es el todopoderoso que Él es el único digno de ser adorado que es Él quien tiene el control de todas las cosas esto no toma a Dios por sorpresa lo que está ocurriendo en la tierra sencillamente son cumplimientos de la palabra pero Dios sigue siendo el mismo dice la Biblia Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos y el Padre nuestro debemos enseñárselo también a nuestros hijos es la oración modelo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre esto nos habla pues de de adorarle reconocerle como el santo que dice el libro Isaías que los ángeles y querubines pues decían santo 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 reconociendo a Dios como el santo el creador del universo el autor de la vida Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre hay que pedirle venga a tu reino venga a tu reino a mi vida venga a tu reino a mi familia venga a tu reino a la nación a Panamá y al mundo entero venga a tu reino a la tierra hágase tu voluntad dice en la tierra así como en el cielo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy eso tiene que ver con la comida espiritual pero también con la comida natural debemos pedirle a Dios es el que nos provee todas las cosas y sobre todo el alimento espiritual que es la palabra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdónanos nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden debemos pedirle perdón a Dios pero debemos también perdonar al hermano perdonar al amigo a las personas que han nos han ofendido perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación el enemigo viene a tentarnos algunos si nosotros descuidamos la oración el enemigo entonces nos hará caer el Señor dijo velad y orad para que no entréis en tentación así que procuremos orar también en este tiempo y finalmente el Señor dijo líbranos del mal esa oración no puede faltar todos los días en el hogar líbranos del mal Señor líbranos de lo que está ocurriendo en el mundo pero recordemos que Él nos va a librar en la medida que también nosotros obedecemos su palabra así que oramos por toda la familia de la gran comisión oramos para que el Señor los guarde para que el Señor guarde a la iglesia a los niños y que sigamos compartiendo la palabra en los hogares para el martes tenemos una enseñanza también la enseñanza que corresponde a al libro que estamos viendo de la que se llama oración la oración y la adoración este libro verdad lo estamos compartiendo en los martes ya se dio la lección número uno fue tremenda lección también gracias al Señor que debemos eh orar y eso es lo que estamos pidiendo y lo que el Señor está pidiendo velar en todo tiempo orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán la próxima clase el martes verdad eh habla de una relación de familia eh así que le estaremos comunicando estaremos eh enviando esta lección resumida para que también la compartan en sus hogares aprovechemos bien el tiempo la Biblia dice que los días son malos y debemos aprovechar bien el tiempo y yo creo que lo estamos aprovechando bien compartiendo en familia no es casualidad que esta clase se llame una relación de familia el orden de Dios eh en cuanto a a buscarle y a servirle habla de tres áreas primero Dios en primer lugar poner a Dios en segundo poner a la familia y en tercero también debemos entonces hacer la obra de Dios en la iglesia y en el mundo entero el Señor los bendiga y seguiremos pues compartiendo en el nombre de Jesús que el Señor nos guarde que el Señor guarde a Panamá y que el Señor guarde al mundo entero en el nombre de Jesús Amén